hola a todos en esta ocasión quería compartir con ustedes el material o los libros que voy a estar utilizando con mi niña en nuestra escuela en casa esta es para mi niña más pequeña yo ya con eso del año escolar en el que están pues ya perdí un poquito la noción sobre todo que ya que está más pequeña lo que hago es que yo voy agarrando material conforme veo que ya va necesitando pero yo diría que más o menos es tercer grado o un poquito de cuarto a lo mejor puede estar empezando ya el siguiente año ella tiene ocho años entonces pues les voy a enseñar los libros hay otras cosas que hacemos que pues no se los voy a poder enseñar por ejemplo arte a veces hacemos algo buscamos vídeos o ella misma le gusta dibujar y todo esto va a clases de gimnasia entonces eso puede tomarse como educación física y todo esto entonces les voy a enseñar lo que son los libros el primero que les voy a enseñar es algo que va a estar utilizando en el verano como para reforzar lo aprendido y para que siga sin olvidar algunos conceptos y es este lo encontré es parte de easy peasy no sé si ustedes lo han oído hablar tengo un vídeo acerca de esta de cómo utilizar su material en línea es all in one homeschool y este es nada más para el verano es un libro bastante cortito creo que sin culpa del autor de la autora pues hicieron muy mala impresión en este caso y cortaron muy mal la portada creo que si ustedes hablan a reclamar a lo mejor les envían un libro nuevo los venden amazon yo no sé si lo voy a hacer para hacer un libro tan pequeño y muy poco la cantidad de dinero que cuesta pues no creo que lo haga pero pudieran hacerlo si les pasa lo mismo entonces me parece a mí que es una página por día y ven aquí viene algo para que lea para que escriba de lo que leyó y lo que sería correspondiente a gramática en inglés y luego un poquito de matemáticas y ya esto es lo que van a hacer en un día y el siguiente día es algo similar algo para leer para escribir de gramática y matemáticas y me pareció algo que pudiéramos estar haciendo en el verano normalmente si hacemos algo durante el verano ahora para español vamos a seguir utilizando estos libritos ya los he enseñado también en otro vídeo es una compañía que hace currículum currículum o currícula para escuela en casa o para escuelas regulares también y es cristiana y ellos utilizan estos números para separar los libritos se supone que deben de ser 12 libritos por un año escolar un ciclo escolar y me gusta que ellos hacen por numeritos porque entonces ustedes no están enfocados que si está en segundo grado tiene que usar los libros de segundo grado sino que más bien ven cuáles conceptos ellos necesitan en cuáles necesitan trabajar y esos libritos son los que ustedes consiguen entonces este es el que está empezando no les voy a enseñar todos yo voy comprando compro unos seis a la vez y luego ya cuando los acaben compro más entonces me gusta que son cristianos vienen incluso historias bíblicas y luego vienen ejercicios pues de lo que es gramática autografía miren aquí en este caso va a estar viendo palabras con doble l o con y y pues como les digo va a estar utilizando este a mí me gustan mucho y los uso con mis tres niños para nuestra escuela en casa para pues esto también le va a servir para español pero también es caligrafía como ven se llama caligrafía hermosa es un libro que utilizó mi otra niña y le uso mucho y está bastante económico lo conseguí en amazon alrededor de cinco dólares y pues como dices nada más en este caso es de cursiva pero tienen otro que no es de cursiva hay páginas donde tiene para colorear y les ponen metas estás dividido por secciones y hay metas para que lo completen entonces eso los anima para matemáticas ella había empezado este libro pero nunca lo acabamos lo dejamos de hacer porque había conceptos que yo se los explicaba en ese día y al momento ya los podía hacer mientras yo estaba con ella pero al día siguiente ya se le olvidaba entonces tuve que detenerme y avanzamos hasta esta página y mejor decidí repasar los conceptos y pues vamos a seguir con este libro después es un libro que yo creé entonces pueden encontrar el pdf a descargar si ustedes lo quieren imprimir en su casa totalmente gratis voy a dejar el enlace a mi sitio web donde pueden encontrarlo y entonces vamos a continuar con este para que sea un repaso pero también decidí utilizar lo que es easy pc que les decía también voy a dejar esta página ellos tienen un material completamente gratuito en línea donde ustedes pueden imprimir las páginas pero también ven ejercicios en los cuales sus niños pueden trabajar en línea juegos y cosas así de diferentes materias está en inglés en este caso lo que yo hice lo tengo en inglés y en español el que les convenga lo pueden descargar pero el de ellos está nada más en inglés pero puede ser muy útil si ustedes necesitan enseñar en inglés a sus niños o si quieren que aprendan inglés entonces yo compré tienen dos opciones que es para utilizar con el curso en línea y nada más vienen los imprimibles ciertas páginas no todo pero también tienen un libro donde vienen una página de ejercicios por cada día del ciclo escolar si ustedes quieren trabajar fuera de la computadora pero yo decidí utilizar este para que también trabaje con los juegos y los ejercicios que están en línea y pues es como cualquier otro libro de matemático es de tercer grado y también para complementar matemáticas se me hizo muy bonito este libro es de una mamá que hace libros para sus niños me parece que tienen sus niños tienen dislexia algunos entonces hace libros para que sus niños pudieran ayudarse con estas cosas con las que ellos batallan y también ella hace unschooling que es como darle yo creo que todos han escuchado de esto es darle la libertad al niño de que aprenda lo que ellos quieren aprender cuando lo quieren aprender así para decirlo rápidamente pero me gustan mucho sus libros por eso porque da la libertad a los niños y porque son muy creativos entonces he estado agregando un poquito de sus libros aunque hacemos un poco de escuela formal también he estado mezclando un poquito con la libertad de que ellos aprendan cosas que les gustan este dice que son juegos bíblicos pero también viene matemáticas ortografía y creatividad y me gustó mucho la idea que ella sacó en este libro por ejemplo aquí viene para que lea un versículo bíblico y haga esta resta como que se la tienen que memorizar y le da que un espacio para que cree este dibujo o bien ella pudiera hacer otro dibujo tienen páginas para colorear este hermoso libro y luego por ejemplo aquí viene otro versículo bíblico otra vez la resta que se tiene que memorizar y luego otra vez el versículo contestando o llenando los espacios que están vacíos con las palabras que faltan y viene la operación para que ella la conteste entonces mezcla un poquito de versículos bíblicos con ortografía como es así llenar esos espacios e incluso con matemáticas aquí está una tabla con los primeros 100 números y tiene que llenar los que faltan entonces me gustó mucho para hacer algo diferente a lo mejor un día donde podamos descansar un poco del otro trabajo y haga este para matemáticas y hablando de esos libros que ella hace tenemos estos otros este es nuevo ella lo eligió y ustedes bien pudieran hacer escuela nada más utilizando estos libros ella lo hace para que los niños aprendan lo que quieren dicen que elijan libros bien pueden ser enciclopedias para niños o cualquier otro libro donde ellos puedan aprender algo específico y los pueden escribir aquí los libros que quieren pueden llevarlos a la biblioteca sacar los libros prestados en vez de estar comprando tantos aquí es para que dibuje la portada de los libros que decidí utilizar para llenar este libro aquí hay otra página para eso no necesariamente tiene que llenarlo el primer día elegir todos los libros que quiere utilizar si no va llenando esas páginas y entonces vienen páginas donde tiene que llenar información de acuerdo a lo que ella esté estudiando no hay preguntas específicas de cuando se declaró la independencia de méxico no sino simplemente preguntas más amplias que se pueden abarcar a lo que ellos quieran estudiar en este caso es estudio de la naturaleza aquí hay copiado este es una página dice que lean 15 minutos de cuatro libros diferentes entonces aquí va a escribir un poco de lo que aprenden esos cuatro libros aquí hay para un audiolibro o música aquí van a hacer un plan de comida una receta entonces vienen muchas cosas miren hay un espacio para hacer matemáticas también ortografía para que escriban las palabras viene está realmente muy creativo lo que a ella se le ocurrió hay cosas que se van repitiendo pero como están utilizando libros diferentes pues lo que el niño escribe van a hacer cosas diferentes y está muy bonito les digo ustedes pudieran utilizar nada más estos libros para todas las materias y llevar a cabo la escuela bueno ahora de estos libros tenemos estos todavía que los ha estado utilizando pero pues no los hemos acabado así que poco a poco lo va utilizando este es solamente estudio de la naturaleza entonces por eso ha sido muy lento y que lo hemos utilizado pero este como ven hay espacio para hacer un poco estudio de la naturaleza ven en poemas también y este también lo ha estado utilizando y es acerca del espacio cuando pierde interés pues no lo ha hecho así que no lo ha querido obligar porque al principio pues si quería aprender del espacio pero es un libro bastante grueso así que poco a poquito también lo hemos utilizado y así nada más para que vean rápidamente una ojeada creo que a la mitad ha llegado ahora sí con respecto a lo que es inglés hemos estado utilizando este libro de the good and the beautiful yo no sé si han escuchado de este material tienen también ellos a descargar su material gratis de inglés y de matemáticas me parece nada más algunos niveles y nosotros hemos llegado aquí como a la mitad hemos avanzado muy lentamente la verdad este año pasado muchas cosas que hemos estado avanzando muy lentamente en estos libros así que va a seguir utilizando lo el libro que venía de lectura con este ya lo acabó y no lo hemos vuelto a leer este es una edición más vieja ya sacaron una edición más nueva así que si ustedes les interesa va a lucir un poquito diferente pero a ella le gusta bastante este material y cuando acabe vamos a utilizar este nos vamos a saltar hasta el nivel 4 ese era el 2 y nos vamos a saltar hasta el nivel 4 porque este lo había comprado para mi otra niña pero ella no batalló mucho con este material era muy pesado para ella y vean cómo son diferentes los niños que a una no le gustó tanto pero a la otra le encanta el material que hace esta compañía entonces lo decidí guardar para mi niña menor y yo creo que va a estar bien si nos saltemos de nivel 2 a nivel 4 que muchas veces son conceptos que se vuelven a repetir y a repetir se mojó un poquito este así que no pues se ve así un poquito maltratado no llegamos ni a la mitad con mi otra niña así que a lo mejor puedo hacer un repaso de las primeras páginas o incluso imprimirlas porque les digo que las tienen gratis en el sitio de ellos en el sitio web y luego ya seguirle con este lo que me gusta también de esta compañía es que no sólo es gramática y ortografía y todo lo relacionado al inglés sino tiene un poco de arte y de geografía entonces ahí también vamos a estar abarcando algunos conceptos y nada más así para que lo vean rápido viene con este libro que es digamos el principal y luego este es como para complementar aquí vienen algunas cosas como ortografía y para que escriban arte también está muy bonito las páginas si ustedes lo pueden comprar en lugar de descargarlo está bien hermoso los libros bien hechos la impresión muy bonita y todo y venía con estos dos libros no estoy segura si ya también sacaron una edición nueva pero esta venía con estos dos libros este es con historias viene está enfocado con historias que hablan de otras culturas por ejemplo primero leímos carlota esto sí lo estoy leyendo con mi hija mayor aunque no estamos haciendo el material en sí pero esto lo está leyendo ella y carlota es una niña italiana por ejemplo y luego viene pedros choice es una historia en méxico de un niño en méxico y este es un libro de biografías la verdad no hemos empezado este hemos estado como les digo un poco lento con mi niña mayor pero la más pequeña uno lo empieza pero es lo que vamos a estar utilizando para nuestra escuela en casa con ella el siguiente ciclo escolar hasta la próxima